Bueno, buenos días. Estamos con Paulina Recalde, una de nuestras clientas acá en Forza Láser. Yo soy nacida en Loja, pero vivo muchos años de aquí en Quito. Realmente mi experiencia laboral, tuve algunos años, estuve trabajando en un banco. Después ya formé mi familia, me dediqué a mis hijos y ahora estoy retomando, tratando de emprender. Ahora sí, cuéntenos, Paulina, ¿cómo conoció de la empresa Forza Láser? Bueno, vi la publicidad en las redes sociales. Vio y se convenció inmediatamente. Me gusta porque yo tengo una parte muy artística. Dice que de pronto debemos nosotros volver a recordar o desarrollar los talentos. A despertar la creatividad. A despertar la creatividad. Antes de saber de Forza Láser y de adquirir su máquina, ¿qué es lo que usted tenía en mente? ¿Qué es lo que usted pensaba hacer y cuál era su ocupación en ese momento? Primero tuve una cirugía que casi me muero. O sea, era una cirugía que aparentemente iba a ser sencilla. Mi esposo es por lindo, él ha hecho todo su mayor esfuerzo. Pero yo dije, wow, o sea, este es tiempo de buscar otras alternativas y ver qué hacer. ¿Por qué usted decidió comprar una máquina láser? Exactamente por las bondades que esta máquina ofrece, porque te permite trabajar con cierta clase de materiales y tú ves de pronto la versatilidad de poder entrar a muchos mercados o cosas que te permite. Primero desde casa, porque yo lo estoy haciendo desde mi casa. Y me permite llevar mi propio ritmo e ir viendo hacia dónde se me abren las expectativas, porque veo que las bondades de la máquina tienen para ser, uy, no tienen límites. Y en esa búsqueda de estas bondades, ¿la empresa Forza Láser le convenció? ¿La máquina dentro de lo que le ofrece le convenció a usted? Me encanta la comunidad de Forza Láser. Desde la primera vez que vine y me atendieron, me gustó la forma en la que la acogen como una familia. Tener el acompañamiento y tener el grupo de personas, primero que se hayan capacitado, estudiado y que están preparados todo el tiempo, nos ayuda a tener seguridad de que no estamos simplemente, bueno, cogió su máquina y va. Exactamente. Sino que hay este seguimiento y lo estoy sintiendo desde hoy que vine y qué bueno, porque yo estoy más que nueva, igual que la máquina, creo. Efectivamente, pues seguirá siendo así. Lo más importante son nuestros clientes y también el no desampararlos en este emprendimiento de ellos. Entonces, justamente a eso yo le quería preguntar cómo ha sido su experiencia de lo que me cuenta y también su experiencia con las personas, con el equipo de Forza Láser. ¿Cómo le han tratado el equipo? Muy buena, muy buena. Chicos, son un grupo de ingenieros fantásticos, todos en sus áreas, son excelentes, yo más bien les motivo. Me gustó que haya sido una empresa ecuatoriana. Creo que los ecuatorianos tenemos mucho que dar un buen corazón y este es un tiempo en el que hay que tratar de apoyarnos. O sea, si no lo hacemos, estamos como país todos necesitando salir adelante. Entonces, Forza Láser llegó en un momento oportuno a su vida. Dentro de esta oportunidad, ¿qué recomendaría al público de Forza Láser? ¿Qué es lo que más recomendaría de acuerdo a su experiencia? De acuerdo a mi experiencia, el talento humano. Yo creo que poder sentir que uno no solamente adquiere un material, sino que también vas a tener el acompañamiento y las personas que te puedan criar en este aprendizaje que tú estás realizando para que te puedas formar y puedas ayudar a otros, porque de eso se trata. Claro, de eso se trata, de caminar juntos. Exactamente. Paulina, ha sido un gusto para mí poder conversar con usted y sobre todo que nos pueda compartir esas experiencias que nos ha hecho que coincidamos en este momento para poder compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.